En este caso, los detenidos fueron dos colombianos que transportaban droga en una embarcación que fue intervenida en un trabajo conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos, en aguas del Pacífico Sur. Como lo adelantamos este lunes, los decomisos en aguas de nuestra zona propiciaron la ruptura de un récord en cuanto a decomisos de droga en la historia. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, que con esta incautación ya el récord de decomiso de cocaína histórico de Costa Rica fue roto, sobrepasado. El año que más habíamos decomisado fue un poco más de 22 toneladas de cocaína y este año ya llevamos más de 25 toneladas de cocaína con este cargamento. Soto destacó el trabajo que se hace y que sigue dando resultados muy positivos. Y también como país, sin duda alguna, los datos son importantes. Como país llegamos a superar ya las 32 toneladas de todas las drogas y esto todas las policías, lo que nos debe hacer sentir orgullosos de que somos un país que realiza una lucha contra las drogas tanto en lo aéreo, en lo marítimo y en lo terrestre. Los detenidos fueron llevados hasta el muelle de Golfito para los trámites correspondientes.